Cuando la navide, tu mejor lugar Mi dos pensamientos para no pensar Porque estás más sola que la soledad Y vivís mil vidas, detestas Los sueños que soñas No eres de mí, no llores, mecha Vamos por ahí Mecha, mecha Todo lo que hice en esta vida para estar con ella Iba con su rumbo y una estrella Todo lo que pude haber podido por estar con ella Mecha, mecha Y tus mezclas darás Y tu carnaval Amiga nos rodea un laberinto vertical Hay tanta soledad como en la luna y con lunar Y desapareces cuando estábamos empezando La cosa más hermosa de la historia Mecha, mecha Mecha Y tu carnaval Y tu carnaval Y tu carnaval Y tu carnaval Mecha, mecha Y tu carnaval Y tu carnaval